Si piensas en la vida que las puertas que te cierran son para detener tu propósito que tienes en Dios, déjame decirte, no continúes ahí. Si esa puerta fue cerrada en forma de que tú te la emites y que te quedes ahí, es porque Dios tiene un plan y va a abrir otra puerta que en verdad es la que necesitas. Si sigues tocando esa y te abren y entras en esa puerta, te va a hacer daño. Así que quiero hablarte en el nombre de Jesús y decirte que la puerta que te cerraron era porque no era el camino correcto que Dios tiene para ti. En la historia de José vemos como un joven era perseguido, un joven que su misma familia por un sueño que tenía dentro era burlado, pero él siguió confiando en Dios. Y algo que más me gustaba es que primero lo vendieron, después que lo vendieron lo llevaron, el final fue que cayó en la cárcel preso, después que la mujer de Potifar se burló de él en pocas palabras. ¿Qué te vengo a hablar yo este día? ¿Sabes qué? Que la burla de la persona, las puertas cerradas, la situación te van a llevar a la cárcel, pero no a cualquier cárcel, a la cárcel cerca del rey. ¿Qué te quiero decir de todo esto? Claro está que cuando te entren en un lugar determinado, mientras más presión tú tengas, mientras más burla, mientras más rechazo, es que estás en el camino correcto que Dios quiere para colocarte a reinar. Así que es tiempo de que tú comiences a confiar en Dios porque vas a reinar como José. Aquellos que se burlaban de ti van a ver cómo Dios te posiciona en el lugar. Aquellos que hacían de ti una burla, un bullying o algo, vengo a hablarte en el nombre de Jesús, que es el momento, que el lugar correcto que Dios tiene para que tú reines. Vas a llegar al lugar, vas a caer preso, eso sí, pero no te van a alejar del propósito. En la cárcel donde te metieron preso, es la cárcel donde te acercan al propósito que Dios tiene para ti. Así que lo problema que está pasando hoy es acercándote al propósito. Te detectaron un cáncer, estás pasando por una deuda difícil, te acercan al propósito de Dios. Dios te bendiga, hasta la próxima.